Seguimos y vamos a comentar lo que pasó con Salvador Soto Vásquez, que fue presidente de la cooperativa Caja de Ahorro y Préstamo aquí de La Mexiquense, que lo condenaron a 2.648 años de cárcel. Obviamente es una sentencia condenatoria que no la va a cumplir, y después es obvio, y seguramente cuando apele va a ganar la apelación, porque es desmesurada la pena. Es desproporcionada. Sí, es desproporcionada. Pero yo lo que quiero señalar, aparte de todo lo que hizo, que hizo cosas que defraudó a 300 personas, entre ellas muchas personas de la tercera edad ya grandes, que les quitó su ahorrito a toda la vida, a otros su jubilación y todo eso. Pero él se dio a conocer y fundó esta cooperativa a partir de una lucha que sostuvo contra otro defraudador de caja, Cirilo Campos Verdugo de Colima, a quien tuvo, creo que está preso todavía, pero aquel llegó a tener 458 sucursales de caja de ahorro en todo el país, y decían que también le daba dinero a los contreras amezcuas, amezcuas contreras que eran de allá de Colima. Pero en este caso, él empezó luchando contra el fraude y ahora él cometió fraude. Sí, viene exactamente de un fraude que se hizo a partir de una caja de ahorro. Hubo una lucha intensa que exactamente él encabezó, de hecho tuvo mucho contacto con medios de comunicación, y lograron que el gobierno les ayudara a aquellos que tenían creo que menos de 70 mil pesos o menos, y que recuperaran una parte del dinero que habían invertido. Quienes tuvieron cantidades mayores ya no les dieron ni un peso, y aquellos que sí recuperaron o que lograron obtener algo, invirtieron en esta caja nueva que se llamó La Mexiquense, que supuestamente ya era de pura gente conocida, que no iba a haber problema, y el colmo aquí, exacto, fue que Salvador Soto defraudó a esta gente con la que estuvo luchando, a la que conoció, que sabía perfectamente, como tú mencionas, que muchos de ellos eran personas ya grandes, que habían invertido todos sus ahorros ahí, y bueno, que obviamente querían obtener un poco más, y él los engañó, señalaronles que pues de ahí iban a obtener ganancias importantes. Además, de parte de ese, bueno, más bien la indemnización o la recuperación del dinero que pudieron recuperar, parte de la aportación del gobierno del Estado de México en tiempo de Anturo Montiel, porque hubo un convenio de 25 gobernadores con el gobierno federal para que pues pagaran a la gente que había sido defraudada, entonces terminó en esto y ahora pues tiene esta sentencia que... Y ese dinero que les dio el gobierno fue el que invirtieron en esta caja, de la cual salieron defraudados. Es decir, después de víctimas se convirtió en victimario. Sí, Salvador Soto es un personaje muy conocido y bueno, evidentemente que, digo, por la edad que tiene, 50 años de prisión, sería ya una cadena perpetua simplemente, ¿no? No va a salir de la cárcel, eso es un hecho. Pero aquí lo importante es ver qué pasó con las propiedades, qué pasó con todo. Primero, en la primera caja, que se supone que hubo un decomiso, ¿no? Sí. Y después, en este caso, de la mexiquense. ¿Qué pasó con todos los bienes? Porque la gente lo que quisiera es que le devolvieran el dinero. Sí, porque la pura cárcel no le sirve de mucho. Para nada. Y desde luego también queremos referirnos a esta ejecución de un agente del Ministerio Público en Los Reyes de La Paz, un municipio muy, con fuerte presencia del crimen organizado y de la delincuencia organizada más bien. Y esto fue el martes, el martes por la mañana, a 300 metros del Palacio Municipal y del Centro de Justicia. Así es, lamentable, por supuesto, un hecho terrible de violencia. Y bueno, evidentemente que al ser un agente del Ministerio Público, pues también ya federal, sí, federal, porque lo habrán hecho normalmente este tipo de delitos, lo relacionan con el crimen organizado, habrá que ver qué dicen las autoridades, pero por supuesto que es reprobable junto con las muertes de otras personas que han estado corriendo estos días y que lamentablemente lo vemos, pues no deja de haber feminicidios y no deja de haber gente asesinada en esta entidad. Definitivamente. Y también nos hemos comentado un caso de la renuncia de José Andrés de Oteiza a la presidencia del Consejo de Administración de OHL, esa empresa muy cuestionada, que supuestamente influyó costo de inversión en las autopistas que tiene el Estado de México para poder cobrar tarifas altas y también para prorrogar la vigencia de su concesión. La verdad que, viéndolo bien, José Andrés de Oteiza es un personaje muy conocido, muy jovencillo, muy jovencillo, era secretario de Estado de López Portillo, fue secretario de Patrimonio Nacional, entonces después que ya derivó en otros nombres esa secretaría, pero muy joven era secretario de Estado y la verdad es que aquí, en las grabaciones que lo hemos escuchado, casi siempre es el más decente de todos. Incluso en una de ellas le dice a Pablo Valentín, le dice, oye, eso que están haciendo es un fraude, eso no está bien. Tal vez por eso salió. Pero renunció, renunció, el que era más honesto. Sí, una empresa cuestionadísima que, bueno, por todos los señalamientos que ha habido en torno al dueño, las relaciones con el ahora presidente Enrique Peña Nieto, las obras que se le han dado en el gobierno federal y en el gobierno del Estado también, no solamente en el sexenio de Peña, también en este. Y la modificación de las condiciones del título en este gobierno. Así es, que se le ha permitido que tenga concesionadas autopistas y que cobre lo que quiere, la verdad, sin pruebas de que realmente no ha sacado la inversión que hizo. Y hablando de obras, pues gravísimo lo que pasó también en las obras del Tren México-Toluca, que se cayeron cuatro traves, ballenas se les llama. Y, bueno, esto generó muchísimos reclamos, quejas, bueno, memes, por supuesto, en las redes sociales, en torno al impacto que genera por el riesgo que podría haber en una obra de esta magnitud. Es decir, siembra sospecha puede que pudieran estar haciendo malas cosas. Sí, 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 porque, digo, es una obra súper importante y habrá que ver si realmente se está haciendo bien. Creo que aquí habría, el gobierno tiene la obligación de revisar que se esté haciendo bien la obra y, por supuesto, en su caso, de sancionar a la empresa. Esto no pasa en cualquier lado. Claro. Y desde luego queremos referirnos también a la preocupación que genera el crecimiento político electoral de Donald Trump en Estados Unidos. La verdad es que cuando empezó todo el mundo creía que era un loco, que no iba a trascender y ya está enfilado como el candidato casi único del Partido Republicano. Y esto incluso ya lo mencionan con mucha posibilidad de vencer a la candidata, que seguramente va a ser Hillary Clinton, del Partido Demócrata. Entonces, sus posiciones que mantienen no son ideas ni son pensamientos, no tienen pensamientos ni ideas, son locuras, pero muy represivas. Sí, y lo peor de todo es que tenga tanto respaldo, porque es un personaje que evidentemente concentra simpatizantes, pero también gente que no lo quiere. Incluso ha habido problemas en algunos actos que encabeza, pero sí llama la atención, preocupa, es una preocupación mundial incluso, el hecho de que este señor pueda llegar a ser presidente. Y más en el caso de los mexicanos, porque no nos quiere por una parte, pero por la otra preocupa que una extendida franja de la población de Estados Unidos lo apoye común que con sus ideas, eso es lo más delicado, lo más riesgoso. Sí, sí, porque ahí te das cuenta también del tremendo racismo que todavía existe y bueno, apoyar esas locuras como tú mencionas, pues es terrible, va a necesitar en caso de que llegara a ganar, que sería terrible, un congreso fuerte, opositor, para que no haga lo que quiera. Bueno, digo, sí, hasta Vicente Fox, aquí otra vez lo comentamos y lo reconocimos que ya con valentía ha criticado a Trump, ya le pidió perdón, ya le dijo que quién sabe qué cosa, ¿no? Sí, no, algo que también usted ya no sabe ni qué pensar cuando ven que está con muchas posibilidades de ser el próximo presidente. Y nada más, por último, mencionar pues que el Toluca ha sido eliminado de este torneo sudamericano. Sí, se va a ir sin nada. Se va a ir sin nada y es lamentable, también Cardoso ya anunció que se va. Y habrá que ver quién llega, se habla de qué va a ser el Chepo de la Torre, habrá que estar atentos. Es lamentable que un jugador como Saturnino Cardoso, pues no haya tenido el éxito que la afición de Toluca esperaba y quisiera campeón a su equipo. Así que. Pero bueno, vamos a... No, se nos acaba el tiempo, Macario. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, y ojalá que nos pueda seguir en otro programa y también en nuestra página de Facebook. Gracias. 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 Gracias.